Fue con esta interpretación de El Triste en 1970 que José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, despuntaría para ser uno de los más grandes intérpretes mexicanos reconocidos a nivel mundial. José José nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México. Es hijo de la concertista de piano Margarita Ortiz Pensado y del famoso tenor José Sosa Esquivel. A lo largo de sus 50 años de trayectoria artística, ha vendido más de 250 millones de discos convirtiéndose en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia. Nueve veces ha sido nominado al Grammy y su música ha llegado a países como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egipto y Rusia. Sus inicios estuvieron marcados por la rigidez de su padre que no permitía que en su casa se tocara música popular. Sin embargo, en 1963, cuando su papá dejó de vivir con él y su madre, formó un trío musical con su primo Francisco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez con quienes ofrecía serenatas. Dos años más tarde, con tan solo 17 años, obtuvo su primer contrato para la grabación de un disco. Pero la poca promoción de este no generó impacto alguno. Fue en 1967 cuando conoció al compositor y productor Rubén Fuentes, quien lo escuchó cantar en un centro nocturno, que José José grabó su primer álbum de larga duración en 1969 y se alcanzó la popularidad con la nave del olvido. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Para la década de los 70 y tras su participación en el Festival de la Canción Latina, donde obtuvo el tercer lugar con el triste, José José sumó éxito tras éxito. Pero la fama trajo consigo excesos y al terrible enemigo que había marcado la vida de su familia y le había robado a su padre, el alcohol. Primero fue su madre y después amigos del medio artístico, quienes lo ayudaron en diferentes momentos a salir de su alcoholismo y adicciones a otras sustancias, siendo en 1993, tras su internamiento voluntario en un centro de rehabilitación en Estados Unidos, que el artista superó sus adicciones. En marzo de 2017, a través de un comunicado en video, el príncipe de la canción informó el inicio de su tratamiento con quimioterapias por un tumor cancerígeno en el páncreas. Estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida. Con información de Susana Cerezo, Notimex. ¡Susana Cerezo, Notimex.